Lo importante es que usted puede llegar hasta un sector de Olancho, que se ubica en Tegucigalpa, y es ahí precisamente donde usted podrá encontrar los mejores lácteos que se encuentran en el establo. Como siempre la gente llega y pide, como dicen, la probadita, porque la probadita no debe faltar. Claro que sí, don Humberto es una de las filosofías que tiene en el negocio, ¿verdad? Y eso lo hace, bueno, la gente lo quiere mucho porque, como dicen, les da la probadita y de paso les vende un buen producto y de paso les da muy buenos precios, don Humberto. Gracias, Juan, porque siempre los apoyan ustedes aquí en nuestra feria para decirle que los lácteos se han mantenido. El queso bajó, dos lempiras, la libra, está a 70 el frijolero y el semiseco. El quesío se mantiene a 50 lempiras, el queso santelena 54, la cuajada 54, la mantequilla rala y escurrida 36. Y esperamos que a la gente que aquí estamos, aquí van a hallar verduras, van a hallar de todo, y más ricos los lácteos que nosotros vendemos. ¿Con las lluvias le ha mejorado lo que es la producción de leche? Bastante, Juan, estamos pues contentos ahorita porque ha mejorado la producción, hay más producto y se mantiene. Y la hija suya vendiendo allá frente al estadio, siempre con el establo. Siempre el establo, allá es el número 12, es el puesto, allá también los esperamos, los que van a la feria del agricultor del estadio, allí también van a hallar de toda la variedad de lácteos que nosotros vendemos. Además, el establo de vender un buen producto, de dar excelentes precios, de dar la probadita, de paso tiene unos empleados que ganan también un salario. Sí, mire, nosotros aquí siempre tenemos tres empleados, pues los mantenemos y pues gracias a Dios estamos saliendo adelante. Es que la presidenta siempre ha hablado de trabajo, y hay trabajos que se dan en forma indirecta como lo que usted hace. Sí, mire, nosotros en nuestro negocio tenemos a empleados, siete empleados tenemos, y cada quien ellos llevan su comidita para su hogar y nosotros también, porque ahora... Y el sueldito. Y el sueldito, sí, ahí estamos pendientes y Dios siempre los bendice porque estos negocios son bendición de Dios. Y qué bonito decirlo así, va, que esto es un negocio bendición de Dios, y por eso nos gusta venir aquí al establo, para mostrarles a ustedes la calidad de producto que se vende, los buenos precios, y de paso, usted que no pudo venir el sábado, véngase el domingo, estamos abiertos hasta las dos de la tarde, y donde vamos a tener como siempre, y digo yo, vamos, porque ya me incluyo, buenos productos, calidad, muy buen servicio, y una excelente atención. Con la Cámara de Dirección de Javier López les informó Jorge Juan.